La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Le agradecemos mucho a Diego Martínez, abogado del programa de protección y defensa de periodistas de artículo 19, que dé a conocer la situación actual que precisamente el gremio periodístico sufre en nuestro país, pero de manera específica en Coahuila. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Les saludamos, Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pamanes. Bueno, sí, ¿hay alguien ahí? Bueno, estaremos buscando el contacto. No está, está bien. Es importante este tema, Manuel, de la violencia contra los periodistas, porque finalmente nunca está de más que vayamos por el tema. Recién se han publicado una serie de números, de estadísticas, donde desgraciadamente, bueno, pues ahí estamos colocados, ¿no?, como parte del problema. Exactamente, y recientemente los relatores especiales sobre libertad de expresión, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalaban hacia final de 2017 algo que para ese entonces no era tampoco novedoso, de que la violencia contra periodistas en México está peor que en Siria, con todo y el conflicto que enfrenta aquel país, sobre todo desde el año 2011, con estas revueltas, con estos enfrentamientos. Obviamente hay estados en nuestro país que son particularmente peligrosos, como Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, la propia capital del país. Bien, ahora sí establecemos el contacto con Diego Martínez, abogado del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros. Manuel Cerrato, Marcela Pamanes, saludamos. Bueno, gracias a la Ciudad de México y gracias por el espacio que nos brindan y también a nuestro laboratorio. ¿Cuál es el panorama que vive en este momento México? ¿Han cambiado las cosas de uno o dos años a la fecha? ¿O seguimos teniendo la misma incidencia y los mismos problemas que tienen que ver con el ejercicio del periodismo? La verdad es que nos hemos dado cuenta desde Artículo 19, hemos documentado que la violencia ha ido creciendo, que cada año se convierte en el año más violente para el ejercicio periodístico. Esto es sin duda preocupante porque da pie o deja notar que no ha habido una real intención por parte de los poderes públicos de cambiar la situación de la violencia contra la prensa. La violencia ha sido cada vez más grande y desde luego cada vez más localizada hacia ciertos sectores y en ciertos estados ha ido creciendo. En este caso el estado de COVID también es uno de los que ha ido creciendo más. En cuanto a violencia, el año pasado tuvimos, por ejemplo, un asesinato al mes en todo México, es decir, cada mes asesinaba a un periodista. En este año le damos cinco periodistas asesinados. No vemos que cambie la situación aún con la creación de leyes y mecanismos que han estado desde hace varios años que no han funcionado de una manera efectiva, de una manera real y particularmente porque los principales agresores de la prensa son el propio estado, ¿no? Casi el 50% de las agresiones que vienen de agentes estatales lo que desde luego, pues déjeme ver que no solamente no hay esta intención de cambiar, sino que desde luego ellos también están siendo quienes agredan a la prensa y esto genera un círculo vicioso que posibilita que se sigan cometiendo círculos. Ajá. Ahora, decíamos en un inicio, en la introducción del espacio, cuando hablábamos del tema que estaríamos abordando con ustedes en el artículo 19, que la violencia no necesariamente es a través de una pistola y una amenaza latente a la vida, sino la violencia a veces contra los periodismos se ejerce de manera sutil en la cotidianeidad y pasa desapercibida. Así es, digo, la verdad es que hay muchísimos tipos de agresiones, ¿no? Hay muchísimos que no son visibilitados, que son ya completamente normalizados, ¿no? Desde el no dejar entrar a una conferencia de prensa porque no tienes una famosa acreditación, ¿no? Cuando para ejercer el periodismo necesitas acreditación, el control de las líneas editoriales por la publicidad oficial, ¿no? Que es una violencia, pues, muy compleja y bastante sutil porque, desde luego, funciona como política de zanahoria y garrote, ¿no? Que hablas bien de mí, te voy a dar más presupuesto y si hablas mal, te quito el presupuesto o condiciono que lo hagas a través de determinadas situaciones como despedir a periodistas o quitar los espacios. Es decir, este tipo de violencias también afectan de manera directa al periodismo y también menoscaban el derecho a la información de toda la sociedad porque no conocemos lo que está pasando realmente sin condicionantes y sin estas violencias sutiles que sin duda marcan también la línea de los periodistas y marcan también en el sentido de que muchas veces existe la autoconsultura y ya no hablar de determinado tema porque, pues, a lo mejor, si hablo del presidente municipal que está gastando dinero, pues, al rato van a ir y me van a estar vigilando o porque tengo el medio en el que estoy, tiene publicidad oficial y si hablo de él, me van a despedir. Es decir, también hay violencias que no solamente son las físicas, ¿no? Hay violencias institucionales, hay violencias que se han estado disparando mucho en los últimos tiempos que es, si hablas algo de mí, te voy a demandar, no te voy a demandar por daño moral o te voy a denunciar. En algunos casos se ve que hay leyes contra el honor, o no, no le compré el honor, que sin duda también limita, ¿no? Porque no sabes, ahora sí hablas, cuál es la repercusión legal que puedes tener. Digamos que esas son algunas de las repercusiones sutiles o violencia no necesariamente física y que también afecta al ejercicio periodista. Claro. Exactamente. Diego, ahora hay algo que me gustaría preguntar en función de esto que promueve medios libres con el tema de la publicidad oficial. Si se lograra que el Congreso retomara el tema y ahora sí dejar asentado, ¿hasta dónde se puede hacer uso del recurso público para la publicidad oficial? ¿Menguaría este otro tipo de violencia del que se habló hace un instante? La situación está en que, digo, desde luego debe de haber una regulación de la publicidad oficial. El tema es que se ha entendido la publicidad oficial en México por parte del poder público como una política de propaganda, ¿no? Es decir, el fin para el que fue creada la publicidad oficial no fue el de promover a los funcionarios públicos. Entonces, desde luego, esta idea arraigada durante muchísimos años es la que cuesta trabajo cambiar. Sin duda, si se cambiara esta idea de no es una promoción de funcionarios, sino dar a conocer los derechos de las que tiene, los servicios que el Estado brinda, desde luego que cambiaría también en el entendido de que, pues como ya no va a haber propaganda de funcionarios y únicamente es para reconocer programas sociales, para reconocer derechos que le correspondan a la ciudadanía, esto, sin duda, sí le preocuparía de manera real en que cada vez que estuviera en menor posibilidad de inmiscuirse en líneas editoriales de los medios de comunicación. Ahorita, como está muy arraigado este tema de bueno, te voy a dar publicidad oficial para que me promueva de alguna forma, es decir, sí promueve ese programa pero lo que sale primero es mi cara, ¿no? Es decir, sale mi imagen como yo, como todo el programa oficial. Entonces, desde luego que eso sí limita muchísimo, ¿no? Hay que recordar que el Estado de Coahuila es uno de los Estados que más publicidad que recibió el año pasado, por ejemplo. Más de 500 millones de pesos destinados por parte del gobierno federal a la policía social en la pista. Diego, muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Justamente ello, cuando hablamos de violencia en contra de periodistas, cuando hablamos de atentados a la libertad de expresión, pensamos justamente en el uso de la fuerza, pensamos en el tema de homicidios de periodistas que ya decíamos más de un centenar del año 2000 a la fecha, pero también estas prácticas sí que son muy cotidianas y sobre todo también del tema del desplazamiento. Hay mecanismos a nivel federal de protección, por ejemplo, esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, el mecanismo de atención a periodistas, que entiendo tiene más de un centenar, también 130 periodistas protegidos, pero 15 también que han sido desplazados. ¿Realmente funcionan estos mecanismos? ¿Realmente dan confianza? Bueno, hay también varios problemas. Por ejemplo, se creó, en el contexto tan violento de violencia contra la prensa, esta Fiscalía Especial de la PGR, en teoría debe investigar los delitos que son cometidos en contra. En general la libertad de expresión, todo después se baja a los periodistas, porque desde luego son el vehículo primario por ese ejército, por el derecho a la libertad de expresión, y por el derecho a la información. Se crea esta Fiscalía, y bueno, los resultados son bastante malos, es decir, más de mil investigaciones que ha iniciado desde su creación hasta la actualidad, únicamente cuatro han tenido sentencia condenatoria. Lo que habla de prácticamente un 100% de impunidad, es ahí donde nos damos cuenta que por más que haya una Fiscalía Especial, de cada tipo de temas, pues no hay un resultado real. Y no quiero decir que con la sentencia condenatoria se tenga una presencia completa o explica la garantía de que las víctimas van a conocer la verdad de lo que ha sucedido o por qué está sucediendo. Claro. Simplemente hay una sentencia que un juez puede ordenar y sabemos que también existen muchas personas que a lo mejor están presiando los famosos pagadores de algún delito, ¿no? Esta Fiscalía en particular no ha funcionado muchas de las veces ni siquiera traer las investigaciones. Tenemos, por ejemplo, una investigación en el caso de Moisés Sánchez en el estado de Veracruz que fue asesinado en el año 2015 en la cual nos tardamos litigando el caso dos años para que pudiera atraer la investigación. Si pudiéramos tener como garantía de que existía una investigación pues menos viciada, ¿no? Es decir, menos viciada por estudiar local. Así como este ejemplo podemos encontrar muchísimos datos de la Fiscalía que dejamos que se ve que desde luego no ha funcionado, ¿no? Y que esto sin duda repercute en la credibilidad de los periodistas y las periodistas que no creen que exista un cambio real ni la Fiscalía. Por lo que hasta el mecanismo el mecanismo ha, digamos, que ha avanzado hacia buenas prácticas o ha intentado avanzar hacia buenas prácticas pero no ha conseguido un mecanismo que realmente pueda asegurar y garantizar que todos los periodistas que tengan un libre ejercicio de profesión. Ha habido muchos periodistas que han sido agredidos a tener medidas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Julio Mar Gómez en la California Sur que tenían medidas del mecanismo y, bueno, aún así intentaron avanzar y una de las facultades murió. Es decir, no había una real intención de cambio también por parte de las autoridades porque no han sabido implementar muchas de las facultades que la ley les confiere. Es decir, que tienen facultades legales para hacer muchas cosas. Pero muchas veces se cierran. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la Comisión Institutiva Tancionadísima que no ha funcionado de esta forma relacionada un poco también, por ejemplo, con los periodistas desplazados que no tienen plenos de retorno a sus estados de origen, que se ponen en una situación de dependencia total e involuntaria del Estado, que no tienen trabajo, que están dejando su familia. Es decir, hay muchas expectaciones también no solamente en el entorno físico lo que representa cambiar a una sociedad distinta aunque estén en ningún país, a una estructura diferente aunque estén en ningún país, sino también las expectaciones emocionales que representan alejarse de su familia, alejarse de su hijo, alejarse de su trabajo. Y no tener trabajo tan hoy, estar prácticamente por obligación encerrada en un lugar discriminado en el que no puede salir porque la violencia dirigida hacia aquí no se ha podido controlar. A veces se sacan del lugar del peligro pero no eliminan la fuente de peligro y eso es lo realmente grave de la situación. Y en ese sentido, pues la autocensura termina siendo uno de los mecanismos para muchos periodistas de sentir esa seguridad que el entorno no ofrece y que la existencia de riesgos latentes pues termina por obligar a ello. ¿Cuáles son, Diego, los estados del país más perniciosos? ¿Cuáles han sido para el ejercicio del periodismo? Pues mira, hemos encontrado que desde luego existen muchísima violencia focalizada en algunas sectores, en algunas regiones del país. La ciudad de México sin duda es la más grave en ese sentido, la que más violencia ha sido durante todo el tiempo que ha documentado el artículo 19, pero hay que recordar que la violencia de la ciudad de México no es igual que la violencia que se tiene en el estado de Veracruz. El estado de Veracruz es el segundo estado más peligro para hacer el periodismo en México. Y desde luego que esto, o sea, déjate a ver que nosotros hemos querido cambiar esta situación, esta narrativa, es decir, no es por la condición de cifras, de números, sino por cifras que en México se lleva, digamos, la cifra más violenta, pero no se trata de eso, no se trata de las historias. Veracruz ha sido el estado más letal para el sitio periodístico y eso es lo que nosotros estamos observando, ¿no? Desde luego también ha crecido muchísimo, por ejemplo, en el estado de Coahuila hubo 41 agresiones el año pasado cuando el sitio más grave había sido 21 agresiones en el 2013. Es decir, nos estamos dando cuenta de que la violencia está creciendo de manera generalizada y particularmente también en el norte del país y en estas zonas más pegadas al golpe de México como es justamente Veracruz un poco el sur también ha ido creciendo de manera gradual y esto es preocupante porque digamos que así inició el estado de Veracruz, ¿no? Hemos visto como digo lamentablemente y no me gustaría referirme así, pero el estado por ejemplo en Puebla que es destino a Veracruz trae toda la escuela a Veracruz por llamarlo de alguna forma y digo no en tema despectivo sino porque nos ha enseñado Veracruz que la violencia se va creciendo gradual y llega un punto en que se vuelve completamente incontrolable y por el lado contrario estados como Aguascalientes son estados con muy poca incidencia de agresiones contra la prensa tienen únicamente 10 de 2017 Colima con 14 estados que hemos contabilizado Hidalgo con 12 mayariz con quien se quiere cargar todos es decir 6 estados también que digamos que no tienen tanta incidencia pero uno de los estados más 6 de creciendo más de Coahuil y también en un contexto electoral muy determinado durante la activación que tuvimos de la red rompen miedo esta red de organizaciones a nivel nacional en la cual tuvimos más de 700 personas monitoreando las agresiones contra la prensa en el contexto electoral tuvimos cuenta que de las poco más de 140 agresiones 20 se registraron en el estado de Coahuila lo que también marcó una pauta de que tanto es lo que quieren asegurar las personas que van a estar en el poder de determinadas situaciones y de mi parte una pregunta Diego ¿qué expectativas ven ustedes de cara al próximo sexenio donde Andrés Manuel López Obrador estará encabezando el gobierno federal ¿les parece a ustedes que pudiera haber alguna predicción más favorable para el ejercicio del periodismo? Pues si no desde Sociedad Civil es decir no solamente la sociedad civil está impulsado el diálogo con la equipos de la señora Bernardo López Obrador hay que estar vigilando de cerca que esta avasallante victoria que tuvo en todo el país no se convierta también en una en un boleto para la impunidad o para la libre decisión negativa hacia el espacio de los periodistas y las periodistas nosotros por nuestra parte vamos a estar vigilando muy de cerca de lo que pasa con los periodistas es un tema para nosotros que debe ser primordial en la agenda pública del cual no se pronunciaron prácticamente en ningún momento los entonces candidatos la presidencia y desde luego que también deja entrever cuáles son las prioridades y eso deja entrever que probablemente este tema no sea atacado de manera directa es decir vamos paso a paso no queremos anticiparnos a lo que pueda pasar con el gobierno pero no queremos más cambios cosméticos no queremos más cambios de nombre que siga siendo la misma situación vamos a apostar a que esto sí realmente represente un cambio y si no es un cambio desde luego que estaremos exigiendo este cambio como lo hemos exigido con los anteriores de los gobiernos es decir desde Felipe Calderón que hemos estado en el documento hemos estado posicionando el tema de la violencia contra la presidencia no solamente al propio gremio que dice es un tema muy delicado es un tema que deja entrever que pues no existe la democracia como la pintan los gobiernos y vamos te digo a seguir focalizando sobre seis puntos como es la publicidad oficial como es el propio mecanismo la pertinente o un pertinente a la fiesta el hospital es decir todos estos tipos de situaciones que vamos a impulsar una agenda integral una agenda que atienda de forma real todos los problemas y que no únicamente existe un cambio de discurso los discursos pueden ser muy fáciles de decir pero a la hora de salir es muy complicado que esto se vea un cambio real bien pues estaremos atentos por supuesto y dando el seguimiento a todo lo que artículo 19 genera muchísimas gracias Diego por estar con nosotros hasta luego Diego Martínez abogado del programa de protección y defensa de artículo 19 estuvo con nosotros